Ando concepcionado en encarnación Sin despedirse ni de sus comadres En un autobús tirando botellas iban los compadres Apenas llegando casi a Tlaxcala Hubo entre los chones una discusión Chón le dice a chón se me hace compadre Se me hace compadre que usted es puro chón Y chón le contesta a usted de lechón Y ya del pilón no es ni mi compadre Se hizo una gran bronca y hubo sombrerazos Y empezó el pasaje a protestar ¡Bájense! Bájense los chones, bájense los chones Bájense los chones, que se bajen los chones Bájense los chones, bájense los chones Bájense los chones, pero ya Pero el autobús siguió su camino Y el dueto de chones entrándole al vino Pues si una virtón pudieran tener Trojan y dormidos dejan de beber Pasando otras calas se subió una dama Vestida a la moda de china poblana Los tremendos chones le echaron los pedos Que se armen relajo y salieron los fierros Se hizo una gran bronca y hubo hasta balazos Y todo el pasaje fue a gritar ¡Bájense! Bájense los chones, bájense los chones Bájense los chones que se bajen los chones Bájense los chones, bájense los chones Bájense los chones, pero ya Compadre, compadre Que se bajen los chones Bájense los chones, bájense los chones Bájense los chones que se bajen los chones Báquense los chones, báquense los chones, báquense los chones, pero ya